Bienvenidos a la noche cósmica de la oveja eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22, en donde hoy hablaremos de feminismo, educación sentimental y violencia de género. Conversaremos con la doctora Norma Baca, destacada especialista en estos temas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, autora de varios libros y textos que plantean cómo se normaliza la desigualdad de género y cómo es necesario desmontar los estereotipos biológicos de lo masculino y lo femenino. Doctora Norma Baca, encantados de que nos acompañes en la oveja eléctrica. Para mí es un gusto estar aquí, muchas gracias. Y para hablar precisamente de un problema que atraviesa toda nuestra cultura, el problema de la igualdad de género y de la violencia de género. Sí, sí. Y cómo empiezas a tener conciencia precisamente de esta realidad, de esto que a veces está invisibilizado y que ni siquiera podemos apreciar que ocurre, ¿cómo se despierta esto en algún momento en tu vida? Pues yo podría hacer referencia a dos momentos, digamos, muy importantes, ¿no? Una con menos conciencia, sino un tanto más de observación, que algo no me checaba y que tenía que ver con las propias relaciones de los hombres y las mujeres en mi familia, en mi comunidad cercana, en la que notaba cierta tensión, ¿no?, de las mujeres de la familia cuando los hombres arribaban, cuando estaban presentes, parecía que se acomodaban las cosas de alguna manera. Entonces, distinta. Se acomodaban y había una atención enfocada en ellos. Si las mujeres estaban ahí platicando, haciendo cosas, de pronto se tornaban un tanto más rígidas. En fin, estamos hablando de contextos obviamente machistas, tanto más machistas. Y bueno, me fue llamando la atención, quedó en mí esas referencias ahí. Si preguntaba, eso no quería decir que los hombres llegaran con una actitud violenta, ni mucho menos, pero la simple presencia, el simple arribo colocaba a las cosas un poco diferentes. Ese fue un momento que pude compartir. Y otro, ya con más conciencia, ya en la licenciatura, yo soy economista. Y entonces estaba estudiando, empecé a estudiar los mercados de trabajo, ¿no?, la ocupación. Y hice un trabajo sobre la participación de las mujeres en la economía, en el empleo. Y bueno, me tocó indagar, preguntar. Y cuando le preguntaba a algunas de las mujeres que entrevisté, ¿a qué se dedica? Y yo las había entrevistado porque trabajaban, sabía que estaban trabajando extradomésticamente, remuneradamente. Y sin embargo ellas declaraban que se dedicaban a la casa. Y yo decía, a la casa, a la familia, a su familia principalmente. Y yo decía, pero ¿cómo? Si tú, yo te veo que vendes esto, que trabajas acá, que haces algunas actividades. Pero colocaban siempre el tema de la familia y demás por delante. Entonces me fue dando vueltas en la cabeza un tanto más esto. Y me fui acercando a los estudios de género para poder explicar la participación de las mujeres en la economía. Entonces necesitábamos también una teoría que tomara en cuenta estas diferencias. Y no solo digamos la teoría económica tradicional, que no tiene perspectiva de género y que por eso no lo explicaba con ese acercamiento. Entonces ahí tuve dos momentos. Y estamos hablando de que las explicaciones se solían centrar en la biología, ¿verdad? Ah, por supuesto. Sí, durante mucho tiempo. Esto ha sido el camino de los feminismos. Pues la primera ola de los feminismos se ubica en desmontar esta idea, en trabajar para decir esto no es natural. El hecho de que las mujeres y los hombres ocupen posiciones diferenciadas, desiguales, no es natural. Como si tuviéramos género de cocineras, ¿no? Ajá, como si naciéramos ya sabiendo esta lectura que estoy diciendo del dato biológico que se lee culturalmente, es la base, digamos, de la división sexual del trabajo, ¿no? Que va organizando la vida y va diciendo, bueno, los hombres por acá pueden hacer esto, lo otro, aquello, y las mujeres esto, otro. Es un tema profundo que ha ido desmenuzándose, insistiéndose y que todavía tenemos que seguir trabajando por ello. Se trata de ver cómo se rompen los estereotipos culturales que conducen a la desigualdad de género con el pretexto de que la biología lleva fatalmente a una división sexual del trabajo, en donde las mujeres quedan usualmente en papeles de subordinación. Wangari Matai, la primera mujer africana que recibió el Premio Nobel de la Paz, lo explicaba así, Cuanto más arriba llegas, menos mujeres hay. Después del corte, seguiremos conversando sobre este importantísimo tema. Mientras tanto, pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López, que nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país. Querida Aura, bienvenida a La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, y cuando hablamos de la energía autosustentable, por lo general ponemos atención en ciertos ámbitos y otros los dejamos descuidados. Hablemos de lo que pasa en el ámbito rural. Sí, Pepe, la energía está en todos lados, no solo en la electricidad, también en el esfuerzo y dedicación que usan las mujeres rurales para su hogar y comunidad. Por ejemplo, la cocina es un centro de generación de energía en las casas rurales y la mujer es la encargada de gestionar la leña, la temperatura y los alimentos, así como de secar granos, ropa y tareas domésticas que necesitan la gestión de diferentes fuentes de energía. En las zonas rurales de México, el 90% de la energía se usa para la cocción de alimentos y calentamiento de agua y el 70% de las viviendas rurales usan leña, lo que expone a las personas al humo, una situación que se busca cambiar y por ello el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, CONACYT, mediante el Programa Nacional Estratégico Energía y Cambio Climático, llamado PRONACE-SC, impulsa investigaciones que se enfoquen en las necesidades y patrones de consumo energético del sector rural desde la perspectiva de las mujeres para acercarlas a las ecotecnias y al conocimiento técnico-científico para contribuir al desarrollo de soluciones sostenibles como la producción de biogás por medio de los desechos orgánicos de animales y biodigestor, estufas eficientes de leña, calentador de agua y deshidratadores solares, ecotecnologías que reduzcan la contaminación del medio ambiente y mejoren la calidad de vida de las mujeres. Eso es muy importante, la palabra clave, ecotecnología, utilizándola en diversos ámbitos. Como siempre, te agradecemos tu presencia y tu información aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Muchas gracias, querida Aura. Después de un parpadeo cósmico, volvemos a La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con la destacada doctora Norma Baca sobre feminismo, desigualdad, educación sentimental y la violencia de género. Como de rayo con tintes verdes y dorados que iluminan nuevos horizontes, estamos de regreso en La Noche Cósmica de La Oveja Eléctrica, donde seguimos conversando con la doctora Norma Baca, destacada especialista en estudios de género sobre feminismo y la educación sentimental que está detrás de la desigualdad en las tareas que social y culturalmente se asignan a las mujeres y los hombres. Los focos de alerta se encienden inmediatamente cuando, por ejemplo, en vez de decirle a alguien doctora, se le dice señora. Recuerdo que un connotado autor le escribió la siguiente dedicatoria a una querida amiga, para la mejor escritora de México. Ella, al verle la mirada y por los antecedentes de esa relación, vio que la estaban tratando como si se estuviera hablando de categorías de tenis masculino o femenino, cuando en el trabajo intelectual y creativo no hay esa distinción. Esta referencia que me compartes me hace pensar en el momento actual de los feminismos, por ejemplo, en el que cuarta ola, hay discusiones ahí si es cuarta ola o todavía no, pero bueno, cuarta ola, en las feministas, el movimiento feminista actualmente, tiene una de sus referencias, uno de sus instrumentos que podemos decir, el lenguaje, como un tema de evidenciar, de lucha, digamos, y una parte es comenzar a nombrar, hace uso del lenguaje para decir, no nos estás incluyendo, llamamos la atención, yo soy mujer, nómbrame, visibilízame. Estás hablando de una cuarta ola, hablemos de las olas. Hacía referencia a una primera, en este sentido, pues en el que las mujeres feministas, a lo mejor no se identificaban tal cual, pero estaban haciendo, se organizan en un movimiento pro los derechos, por llamar la atención sobre esas diferencias naturalistas, para superarlas. En un siguiente momento, bueno, ya se empiezan a demandar, a hacer demandas sobre el reconocimiento como ciudadanas, el reconocimiento, el llamar la atención sobre los condicionantes para las mujeres en torno hacia el destino, hacia el matrimonio, la atención a la familia, las limitaciones que tenían del acceso a la educación, por ejemplo, entonces empiezan a decir, ¿por qué nosotras no? En fin, entonces ahí hay todo, grandes momentos, grandes tiempos. En México nada más hay que pensar que el voto de las mujeres ocurre en los 50. Hasta el 53, sí, es que se nos reconoce a las mujeres como ciudadanas, como la participación, poder decidir, emitir una opinión, digamos, es una larga lucha. Y luego una tercera hula, por ahí de los 90, de los años 90, que es un momento muy, muy importante para el movimiento feminista, todos lo son desde luego, pero yo creo que alcanza una escala muy importante en el orden mundial, porque entra entonces a la agenda del desarrollo, entonces en los 90 con la Combre de Beijing, con la plataforma de Beijing, el tema de las mujeres entonces, del género, y entra la agenda del desarrollo, se coloca ahí, y entonces ahora se empieza a nombrar, a llamar, se le empieza a nombrar violencia, a lo que estas distinciones, estas desigualdades que se hacen contra las mujeres, antes no se le nombraba como tal, entonces se empieza a nombrar ya. Y más allá de lo educativo, en el orden gubernamental, también se empiezan a abrir estas unidades de género, centros de atención a las mujeres, la política pública empieza a nombrar, etiquetar, digamos, recursos también para atender problemáticas que atendieran las desigualdades de género. Y que tienen que ver con esto que bien nombras, violencia, violencia que a veces no nos damos cuenta que está ligada a la educación sentimental, y a las canciones que escuchamos, en donde ahí están de alguna manera marcadas los roles que se esperan de cada uno. Sí, podemos identificar en los estudios de género, en los estudios feministas, pues identificamos la referencia del amor romántico, esta idea, obviamente, tal como la expresión romantizada, las relaciones, de la interacción entre los hombres y las mujeres, en este caso, o entre dos personas, para ir un tanto más allá, pero que coloca a este príncipe, que va a venir a salvar a la chica, a la mujer, y le va a acompañar, pero él va a ser muy valiente, va a defenderla siempre, además, este amor romántico, y que no coloca en igualdad de condiciones, y además de acuerdos entre dos personas, como deben ser las relaciones, también que involucran sentimientos en sí, o erótico-afetivas, como la identificamos. Para no hablar de lo que verdaderamente está llamando a la violencia real, porque, como tú dices, bueno, ahí está de alguna manera plasmada como ciertos ideales románticos, pero hay canciones que prácticamente plantean cuál es el rol y por qué se necesita golpear a la mujer, incluso lo plantean así, algunas canciones. Sí, son estas expresiones, las canciones, algunas canciones, o muchas de las canciones, si ponemos atención a sus letras, porque a veces nos quedamos ahí un poco con la tonada, pasa de largo, no ponemos mucha atención, y no sólo en canciones ya antiguas, digamos, que correspondían a una época de mayor machismo, en fin, en el que había otros elementos, de relaciones, sino actualmente, y ahí están los desafíos muy importantes. Entonces, las canciones, sí, hacen referencia a estas violencias, porque van colocándolo, y ahí está. Pero también hay otras expresiones, en el caso, por ejemplo, del acoso callejero, de las violencias, esta forma de llamar o presionar a las mujeres en su tránsito, que está, además, pues limitando su derecho a estar libre de violencia, desde luego, no a transitar tan segura y tan libre como cualquier otra persona, hombre o mujer, de cualquier edad, en fin. Esto está por sólo mencionarlo. El tema del espacio público, por ejemplo, la violencia que se ejerce ahí, sin dejar de lado también las violencias en las familias, las violencias en las escuelas, básicamente en todos los espacios. En las canciones machistas, en la educación sentimental, en el acoso callejero, en el espacio familiar, en las escuelas, se expresa la violencia de género en contra de las mujeres, que se debe visibilizar. ¿Cómo cambiar esta grave situación? Y digo grave, porque si por donde pasan los hechos, pasan antes las palabras, esto se correlaciona con los nueve feminicidios diarios que tenemos a nivel nacional, de acuerdo con los datos de la ONU, Mujeres América Latina y el Caribe. Esto tiene que detenerse. De ello, seguiremos conversando, después del corte, con la doctora Norma Baca, especialista en estudios de género. Mientras tanto, pasamos a la voz de nuestra querida Miriam Moscona, una voz siempre ligada a una visión más integrada de la vida y la naturaleza. Querida Miriam Moscona, un gusto aquí encontrarnos. Siempre, Pepe. Oye, ¿bajo qué luz vas a alumbrar las imágenes de ciencia y tecnología que nos traes el día de hoy? Anda, qué pregunta. Hoy hablaremos de una técnica cuyo nombre parece surgir de una peluquería. Limpiar y teñir. Esto consiste en eliminar los tejidos blandos de las muestras, colorear con restos de tinte rojo para luego tomar fotos detalladas. Y vas a ver, Pepe, de qué clase de locura se consiguen imágenes que podrían ilustrar un cuento de Edgar Allan Poe. Y, bueno, pues vas a ver si de veras te impactan o si crees que exagero. Vamos a ver bajo qué luz lo es. La luz fluorescente, el tinte rojo y la gelatina forman parte de una relativamente técnica nueva de fotografía que permite visualizar mejor los esqueletos de los animales. Hay muchas imágenes que resultan imposibles de conseguir, comenta Leo Smith, profesor de biología evolutiva en la Universidad de Kansas. Esta maravillosa obra logró este detalle gracias a que una noche del 2013, el Dr. Smith, jugando, colocó un esqueleto de pez teñido de rojo debajo de un microscopio de fluorescencia que usa luz de alta intensidad en lugar de luz blanca visible. Lo puse allí abajo y pensé, Dios mío, esto es increíble. La fluorescencia realmente resalta los detalles. Ahí es donde la gelatina juega un papel importante. Su textura permite que los esqueletos se mantengan firmes en una postura determinada y que puedan ser fotografiados desde diferentes ángulos. Así se logran maravillas como las que ve usted en su pantalla. ¿Y qué nos dicen de esta imagen pesadillesca? La oquedad en los ojos, los dientecillos feroces y las curvas coreográficas de una serpiente. La verdad de las cosas es que nuestra oveja admira este trabajo, pero dice que cuando pase a mejor vida no quiere ser carne de cañón. Nuestra querida Miriam Moscona en La oveja eléctrica. Después de un parpadeo cósmico, seguiremos conversando con la destacada doctora Norma Baca sobre feminismo, la violencia de género y la educación sentimental. Como de rayo con tintes verdes y dorados que iluminan nuevos escenarios, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica para seguir conversando con la destacada doctora Norma Baca sobre el efecto de la educación sentimental en nuestras actitudes machistas y también de la importancia de tener instituciones jurídicas y políticas públicas para identificar y tipificar la violencia de género. La doctora Norma Baca señala que para avanzar en esta dirección que siempre ha colocado lo masculino por encima de lo femenino, es también muy importante una educación en las nuevas generaciones de niñas y niños que ayude a construir relaciones igualitarias. Ahí estamos hablando de un problema muy serio. Dicen que por donde pasan los hechos, pasan antes las palabras. Entonces encontramos que encontramos hechos, hechos de violencia física. Primero estaban en el plano de la imaginación, en el plano de las ideas, pero esto tarde que temprano desemboca en una realidad de violencia física. ¿Cómo enfrentar estos problemas hoy en día en nuestras sociedades? Por ejemplo, en los tiempos de la pandemia había violencia física que simplemente exacerbaba esta falta de diálogo que se da entre las parejas. ¿Cómo ayudarnos? Porque esa es la palabra, es un nosotros lo que tenemos que construir. Sí, primero que quiero hacer referencia a que en el caso de México y en otros muchos países hemos avanzado en el marco jurídico y en las discusiones teóricas también conceptuales para cómo identificar, nombrar a la violencia y no tenerla solo como una referencia abstracta. Hoy se clasifica, se identifica, se le nombra, insisto, se clasifica por los ámbitos en los que ocurre, la manera en la que ocurre o se presenta. Por ejemplo, violencia física, psicológica, económica, sexual, actualmente vicaria, en fin, toda una clasificación dependiendo las formas en las que se da. Si se da en el ámbito del espacio público, familiar, escolar, bla, bla, bla. Entonces ya tenemos todo un bagaje ahí para identificar y también está tipificada. Además, porque es considerada, es un delito, son un delito las violencias de género contra las mujeres y las violencias en general contra las personas. No obstante todo ese avance que tenemos, porque ha habido trabajos, incluso más programas, políticas públicas que ha habido, y la violencia no cesa, no merma, no disminuye para todos los esfuerzos que se han hecho. ¿Qué pasa entonces? Porque está bastante introyectada, tiene que ver con lo que comenzamos, con aquella construcción, con la educación, con la manera en la que está ubicado el sistema patriarcal que coloca lo masculino por encima de lo femenino. Todavía tenemos que trabajar mucho en todas las personas y especialmente en las nuevas generaciones. Las generaciones de niños, de niñas deben criarse, deben crecer con otros referentes de convivencia. ¿Qué te da esperanza cuando ves diálogos entre niñas y niños que ya empiezan a incorporar nuevos lenguajes y tal vez nuevas actitudes? A mí me da, sí, me da mucha esperanza. Sí creo que las actuales generaciones, sobre todo de adolescentes, pero sobre todo de niños y niñas, me parece que tienen una, están construyéndose en relaciones más igualitarias. Y es reflejo también de esos avances. Debemos cuidar que sea mejor todavía, pero veo a las niñas con más soltura, con más decisión. Veo a los niños también con una expresión también más relajada, mostrando sus sensibilidades. Sus vulnerabilidades. Y sus vulnerabilidades también, insisto en sus sensibilidades, porque en modelos anteriores de masculinidades, por ejemplo, pues también a los niños hablando de violencias, claro que también se les violenta. Y se les dice, tú no, esto no. Es que a mí me gusta la expresión... Cocinar, por ejemplo. Cocinar o bailar, yo quisiera ser bailarina, en fin, no, pero cómo tú tienes que ser futbolista, ¿no? Es rígido. Y no, yo veo actualmente que hay un relajamiento, digamos, una expresión, un tema más espontáneo de las personas, sean niñas o niñas. Y eso da esperanza. Eso está muy bien. Ay, pues Norma, Norma Vaca, de verdad te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en Oveja Eléctrica. Con todo gusto. Sí, un placer. La escritora Chimamanda Ngozi Adichie dice que enseñamos a los niños a tener miedo al miedo, a la debilidad y a la vulnerabilidad, porque tienen que ser hombres duros. La masculinidad es una jaula muy pequeña en la que los metemos y termina haciéndolos muy frágiles, muy frágiles en sus egos. Por otra parte, dice, a las niñas les enseñamos a encogerse, a hacerse más pequeñas para estar al servicio de los frágiles egos masculinos. Debes intentar tener logros, nos dice, pero no demasiado, porque entonces estarás amenazando a los hombres. La esperanza, como nos dice la doctora Norma Vaca, es que niñas y niños puedan mostrar y compartir sus sensibilidades de una manera abierta y más igualitaria. Este proceso que ya está ocurriendo también debe visibilizarse para tener nuevos referentes de una educación sentimental a la altura de nuestros tiempos. Y es por ello que agradecemos la presencia generosa de la doctora Norma Vaca en la Oveja Eléctrica. Y bueno, si estamos hablando de la importancia de las canciones que pueden marcarnos con el machismo y la violencia de género, nuestro querido Fernando Rivera Calderón nos invita a imaginar canciones que le den la vuelta a esta hoja. Sí, querido Fernando Rivera Calderón, un gusto encontrarnos aquí en la Oveja Eléctrica. Don Pepe Gordon, ¿cómo está usted? Muy, muy bien, querido Fer, para hablar sobre todo de algo muy interesante, ¿cómo podemos cambiar la educación sentimental que se expresa en las canciones? Es muy difícil, pero entre Disney y José José, ve dónde estamos, ve el nivel de machismo. Yo por eso, igual que tú, Pepe, decidí convertirme en un macho alfalfa, porque los alfalfa no están funcionando, porque... Mucho macho, mucho pinche macho 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 El feminismo es la revolución que está cambiando al mundo El feminismo es la revolución contra el machismo inmundo No es una moda, no me joda, no le pegue a la señora No le mire así los pechos, ya no ignore sus derechos Hay mucho macho, mucho pinche macho Hay mucho macho, mucho pinche macho El feminismo es la revolución que a todo da sentido Pero el machismo sube su agresión como un animal herido No paran los feminicidios y otros actos muy violentos Y hay quien se escandaliza porque pintan monumentos Hay mucho macho, mucho pinche macho 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 A darle la vuelta a las páginas de las canciones Eso chula ¡Gracias!